Música Eres atrevida, lo se, lo se, niña ven a mi corriendo y báilame El tijerito contándose, otro ferreito más sonándole ya Eres atrevida, lo se, lo se, niña ven a mi corriendo y báilame El tijerito contándose, otro ferreito más sonándole ya Tu eres atrevida mami, eso yo lo se, ven corriendo a mi así que báilame, báilame Tu lo que quieres es que yo me suelte, y lo que yo quiero es que te alborote Mi música te descontrola, te vuelve loca, tome el sandungueo que a ti te toca Pancho indio, tru, vuelve y me azota, da vulvia para ustedes, esto es otra cosa Eres atrevida, lo se, lo se, niña ven a mi corriendo y báilame El tijerito contándose, otro ferreito más sonándole ya Eres atrevida, lo se, lo se, niña ven a mi corriendo y báilame El tijerito contándose, otro ferreito más sonándole ya Vamos, vamos a castigarlas les digo, vengan, mami voy a azotarlas Soy, soy, soy un perro sandunguero, ella en la disco pone a meñar en todos los traseros Quiero que el viento y se encuentre lleno, como un par de mami song Que de mañana jugando con yo, te invito al matar y mercenario Sueltas como gavetes, borracho y bienes muertos Saco el lácteo pa' castigarlas, ellas piden fuete y que las azote duro por las nardas Coge la garra, la fotala y perrea, soy un adicto de sus movimientos Tócala, apriétala y siempre acaríciala, que el tijerito de nuevo está cantando Hay tunga, sandunga, pa' la que zumba, la que con el culeo te tumba Como empezar la rumba, que el tiempo de su brecha, pa' las mujeres bailando solas No vamos a discriminar si son coloras, rubia, trigueña, nenazo, señora Cuéntale a las gatas que ya llegó su hora, voy a, voy a ir con las nolas Ay, estoy bailando en la disco y veo que tu mirada me llama, me llama Está como sandunguea si quisiera hacerte mi dama, mi dama Tengo tu oído y te digo nena, hace rato y yo te tengo en vela No me gusta si quiero pasar contigo la noche entera, que era DJ Nesty, on the drum Recoge que te vas conmigo, vamos a seguirlo en mi cama, tú y yo Así se hace sin pensarlo, you know, los que están de acuerdo que me griten, oh Recoge que te vas conmigo, vamos a seguirlo en mi cama, tú y yo Así se hace sin pensarlo, you know, los que están de acuerdo que me griten, oh Tus miradas con la mía siguen chocando, yal, sé que entre tu y yo algo puede pasar Te sigo pichando y tú te das cuenta, de que estoy bien suelto y tú bien suelta Me buleo y la nota se sigue mezclando, si tu cuerpo fuera que a mi quisieras ganarlo Me buleo y la nota se sigue mezclando, yal, sé que entre tu y yo Recoge que te vas conmigo, vamos a seguirlo en mi cama, tú y yo Así se hace sin pensarlo, you know, los que están de acuerdo que me griten, oh Recoge que te vas conmigo, vamos a seguirlo en mi cama, tú y yo Así se hace sin pensarlo, you know, los que están de acuerdo que me griten, oh ¡Gracias!